Para que no me olvides Y me recuerdes cuando estén lejos Han sido mis caricias Nuestros abrazos y nuestros besos Para que no me olvides Y este presente en todos tus sueños Te ha dado mi cariño Que es lo más caro y mejor que tengo Para que no te olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Gracias a los recuerdos Para que no me olvides Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Para que no me olvides Para que no me olvides Y me dediques un pensamiento Te llegarán mis cartas Que cada día dirán Te quiero Para que no me olvides Y nuestro amor llegue a ser eterno Y romperé Romperé las distancias Y te tendré Y te tendré Para que no me olvides 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 Ni siquiera un momento Y sigamos unidos los dos Gracias